Mami ¿Qué pasó? No vas a saludar Que no te acuerdas ya De lo que pasó entre tú y yo Sé que tú estás en otra ciudad Ay, qué casualidad Que me tope contigo Dilo ya ¿Quieres recordar Lo que hacíamos allá Donde no nos miraban? Dilo ya No te eches pa' atrás Ya no hay vuelta atrás Vámonos, no hagas drama Tú sabes que hoy voy Mándame dirección Y paso por ti sin escala Sabes mi intención Y yo conozco tu flow Vamos a matarme en la cama ¿A dónde fuiste? ¿Qué no invitaste? Es un chiste que ya olvidaste Esas noches que me diste Aquí dormiste y después volaste Tú viviste este desastre Me mentiste cuando juraste Que estabas triste Y me lloraste Y a fin de cuentas Tú me buscaste Mami, solo quiero tu parte Y por mi parte Eh, de seguro Que te salgo a buscar Mami, solo quiero tu parte Y por mi parte No he perdido para nada muerto Me siento tan vivo Y perdón si no conmigo Volvía pa' los lados Combino contigo Ya te quiero ver Y ya te quiero comer Faltan menos de ocho días Para volvernos a ver Un audio en el cel Grito una y otra vez Lo he escuchado todo el día Quiero tu piel con mi piel Que me lleves a la luna Que me hagas gritar Hasta que quede moda tu cuerpo Y el mío Que buenas figuras Que es lo que siento No le encuentro duda Somos diferentes, lo sé Pero en la cama Me ponas bien Ya te quiero ver Quiero que me forjes Y después prender Y esa carita de ángel Me tiene bien loca Me dice no pares Me compro unos golfers Dar a su alcance Le digo te quiero Y se prende el instante Y tú me inspiras a más Con otros no quiero ya Te invito a pecar Me pongo caliente Si te portas mal Hace rato que Te veo nena Estoy pensando si Meterme en problemas Haré como que no pasa na' No vivo aquí Solo voy de pasar Y ya Ando con mi espada Ya quiero en cara En cara En cara En boulevard Ay ma Nos vamos a esfumar No cuentes na' El secreto para vos No tengo potes ni pos Y pregunta ni soy Besito ya Mami solo quiero tu parte Y por mi parte eh Te aseguro que te salgo a buscar Mami solo quiero tu parte Y por mi parte eh Y yo que solo quería toparte Son los de Ser Niño ¿Sabes? Es la de Ser Rami Aida Rojo Es el Chef PCN El señor Matt Martin El Slim Tu servidor Los flow del flaco Y todo sobre un instrumental Del señor Yo esperale Que sigues 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 Y todo